Pues muchas veces ahí detrás hay un problema de comportamiento, por ejemplo, muchos problemas de reactividad provocan que el perro tire de la correa. El perro es un animal doméstico, pero viene del lobo, ¿no? Y es un depredador y lo hemos cogido, nos lo metemos dentro de casa, lo atamos a una cuerda y a pasearlo, ¿no? Es súper antinatural para él, ¿no? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este episodio número 21 de Mi Perro Educado, donde he ido a personas como tú a conseguir que su perro sea el miembro más educado de la familia. Y hoy vamos a hablar de cómo conseguir que tu perro no tire de la correa, algo que estáis preguntando muchísimo toda esta semana y, bueno, siempre en general, especialmente esta semana, hemos recibido un montón, un montón de preguntas relativas al tema de los tirones y, bueno, y de que vuestro perro os arrastra. Así que, bueno, estamos de suerte, hoy vamos a hablar de esto. Yo soy Manuel de Canine Service, soy educador canino y psicólogo coach. Voy a estar acompañándote durante los próximos minutos y antes de empezar con el directo, recordarte que estamos en pleno taller Educando a Mi Perro. Es un taller que es un entrenamiento de cuatro días, bueno, es toda una semana, pasa que tenemos cuatro clases a lo largo de esta semana. Todavía estás a tiempo, si no te has registrado, de registrarte y de apuntarte. Es un taller espectacular, hemos preparado todo el equipo, hemos estado trabajando muchos meses para poder liberar un contenido buenísimo, de mucha calidad. Hemos creado también una comunidad en Facebook para todos los que están dentro del taller, para, bueno, comunicarnos con ellos, interaccionar. Entonces, te voy a dejar el link por si todavía no te has suscrito al taller, no te has apuntado al taller y quieres apuntarte, todavía estás a tiempo. La primera clase fue un éxito, ha tenido más de 3.500 personas que ya la han visto, hemos recibido un montón de comentarios y, bueno, la verdad que está todo el mundo muy motivado. En la primera clase estuve revelando por qué tu perro no te hace caso. Es una clase que dura unos 45 minutos aproximadamente, 43 minutos. Entonces, te doy todas las claves para que entiendas la psicología de tu perro, para que entiendas por qué no te está funcionando todo lo que estás intentando con él y para que puedas ir poniendo las bases para que realmente te haga caso y poder solucionar sus problemas. La segunda clase se va a librar mañana y ahí ya empezamos con el contenido práctico del taller. Tenéis un montón de ejercicios que tenemos preparados para vosotros. Así que, nada, dicho esto, ya vamos a empezar con el contenido del directo de hoy. Decirte, quédate hasta el final si te interesa este tema porque al final es donde te voy a compartir las mejores técnicas para que tu perro no tire de la correa y te voy a proponer algunos ejercicios prácticos también para que puedas hacer con tu perro. Bueno, ponedme ahora en los comentarios, si ya de paso, mientras me vais escribiendo los comentarios, voy saludando a ver quién hay por aquí hoy. Ponedme, ¿en qué situaciones tira vuestro perro? A ver, vamos a ver, ¿qué decís? ¿En qué momentos tira vuestro perro? Vamos a ver, mi perra tira al salir de casa hasta que llega al campo. Vale. En cuanto llegamos al parque empieza a tirar de la correa, sobre todo cuando vea otro perro. Vale, Ana, muy buenas, Ana. Bueno, básicamente, veo que hay muchos comentarios, también me cuesta filtrar los que habéis puesto que tiran de la correa, pero básicamente, fíjate aquí los comentarios que he leído, ¿no? Cuando sale de casa o cuando está a punto de llegar al parque, ¿no? Es una situación típica en la que nuestro perro tira de la correa. ¿Por qué tira de la correa en esos momentos? Pues bueno, porque el tirar de la correa es una conducta que se ha reforzado, porque tiro de la correa significa que consigo aquello que quiero, ¿no? Consigo, pues, llegar a ese sitio que tanto me gusta o estoy excitado por la calle, y voy tirando para avanzar en el paseo y demás, ¿no? Entonces, como que hay una instrumentalización de ese comportamiento de tirar de la correa. Me sirve para algo, ¿no? Para llegar a esos sitios que quiero llegar, por ejemplo, ¿no? Luego, también, ¿por qué tiran de la correa? Pues muchas veces, ahí detrás hay un problema de comportamiento. Por ejemplo, mi perro tira de la correa porque tiene miedo, tiene miedo y entonces, pues, como que va evitando situaciones y esto va haciendo que pegue bandazos de un lado a otro. Esto podría ser también. ¿Qué más? Por tema de reactividad también, muchos problemas de reactividad provocan que el perro tire de la correa, pero también, a la vez, el tirar de la correa provoca en muchos perros que nuestro perro reaccione, ¿no? Por frustración, ¿no? Entonces, es algo que va bastante ligado, ¿no? ¿Qué más? Ansiedad, ¿no? Perros que van con mucha ansiedad también, tiran de la correa. Hay un montón de causas, ¿eh? ¿Qué más te puedo decir? Por ejemplo, un perro que tiene un exceso de energía, ¿no? Que no se está atendiendo bien el área física, ¿no? Sale, pues, súper nervioso, con un montón de energía de más acumulada, ¿no? También propenso a tirar de la correa. Adolescencia, también una etapa del desarrollo en la que muchos perros son más propensos a tirar de la correa. Digamos que los instintos están más exacerbados. También hay esa necesidad social tan fuerte, ¿no? De relacionarse con los de su especie y todo esto, pues, hace que, bueno, que tenga más tendencia a tirar. O sea, fijaros la cantidad de motivos por los que nuestro perro puede llegar a tirar de la correa. Por supuesto, otro que no hemos dicho, porque no está bien educado. No tiene la educación suficiente, claro. Piensa que es antinatural, ¿no? Al final, para nuestro perro, tirar de la correa. Es que si te vas a pensar, claro, el perro es un animal doméstico, pero viene del lobo, ¿no? Y es un depredador. Y lo hemos cogido, nos lo metemos dentro de casa, lo atamos a una cuerda y a pasearlo, ¿no? Es súper antinatural para él, ¿no? Así que el tema este de no tirar de la correa realmente es algo que vamos mal, ¿no? Y empezamos mal, ¿no? En cuanto a las necesidades que él tiene, ¿no? Entonces, es complejo. Es un poquito complejo de gestionar. Pero, bueno, voy a intentar aportarte un montón de luz hoy en este directo para que puedas gestionarlo y para que puedas pasear mucho más tranquilo con tu perro de la correa. En cuanto perro grande o perro pequeño, ¿tiran lo mismo? Bueno, evidentemente, a nivel de capacidad física, pues es obvio que no. En cuanto a predisposición a tirar, bueno, yo te diría que la raza al final no es un... no determina si el perro va a tirar más de la correa o va a tirar menos de la correa. Sí que es verdad que hay perritos pequeños que tienen tendencia, quizá, al ser no todos, ni mucho menos, pero al vivir en un mundo de gigantes, como que se sienten más inseguros, van inseguros por la calle. Esto, al final, evidentemente, depende del temperamento que tenga el perro, ¿no? Porque igual un perrito pequeño que es muy seguro de sí mismo, el tío va tranquilo, relajado por la calle. Pero hay muchos perritos pequeños con un temperamento más inestable, con más tendencia a sentirse inseguros, que van por la calle más incómodos y esto también les hace, pues, querer tirar más de la correa porque no están a gusto, porque igual han tenido malas experiencias atados a la correa y entonces, pues, cuando ven según qué estímulo que los pone nervioso o que los altera, los hace reaccionar más y te pegan más ese tirón de la correa, ¿no? En plan defensivo, no saben gestionar bien, ¿no? La situación y eso de ir atado. Claro, tú piensa que, final, de verdad, muchísimos de las reacciones y de los comportamientos que no nos interesa que tenga nuestro perro vienen determinados por el miedo o por la inseguridad, ¿no? Muchos, aunque no lo parezca. Sería tema de otro directo, no me voy a meter mucho ahí dentro, pero vamos a dar por sentado que muchos de esos comportamientos de tirar de la correa o de sentirse inseguro están determinados por el miedo. Tú, si tienes miedo, la primera opción que es un perro, la primera opción, ¿cuál es? Va a ser huir, va a ser huir. Pero, ¿qué pasa? De la correa no puede huir. Entonces, se queda ahí encerrado y entonces tiene que ponerse más a la defensiva, claro, porque si no puedo huir, me tengo que defender. Si mi opción es huir y no puedo porque estoy atado, me he de defender o me pongo más nervioso y es muy probable que entonces, pues, me intente defender de una manera, pues, diferente, ¿no? A lo que sería, pues, querer huir, evidentemente. Entonces, todo esto no ayuda, ¿no? No ayuda. Por tanto, tenemos que hacer un muy buen manejo de la correa, tenemos que ser capaces de guiar a nuestro perro de manera adecuada, de transmitirle seguridad en esos momentos en los que él se siente inseguro o no está sabiendo gestionar de una manera, vamos a decir, exitosa, al menos a nivel emocional, la circunstancia o la situación en la que se está enfrentando, ¿vale? Entonces, en cuanto a diferencias del perro pequeño, creo que, de un perro grande, creo que ahí podemos encontrar una pequeña diferencia o una cierta predisposición en algunos perritos de raza pequeña o unos perros de raza pequeña y luego, pues, al final, similitudes de este problema, pues, todas las que quieras, ¿no? O sea, no te determina demasiado, ¿no? El tamaño del perro en cuanto a que tire o no. Simplemente, pues, evidentemente, tira con más fuerza a un perro de 40 kilos, ¿no? Entonces, también, sí que es verdad que como guía de un perro de 40 kilos se empieza a tirar de la correa vas a necesitar hacer algo, ¿no? Y la mayoría de personas que realmente tienen que sacar al perro dos, tres veces al día a la calle un perro de 30, 40 kilos que tira, pues, entran con más facilidad en un programa de entrenamiento, ¿no? Para el perro. En cambio, es una pena que perros más pequeñitos que igualmente ellos necesitan ese entrenamiento y necesitan enseñarlos como que necesitan ser enseñados e incluso el guía necesita aprender a cómo ayudarle a gestionar y a cómo gestionar pues esa situación para que todo sea más agradable tanto para el perro como para el guía no lo hace porque un perro de 8, 10, 12 kilos tirando de la correa pues en cuestión de fuerza no te puede, no te arrastra entonces como que hay menos tendencia a preocuparnos por esto en general y esto es una lástima porque al final aquí deberíamos hacer un ejercicio de empatía e incluso un ejercicio de inteligencia hacia nosotros mismos de que oye, si le enseño a mi perro a ir más tranquilo y yo aprendo a gestionar el tema de la correa pues evidentemente va a ser mejor para todos que van muchos años por delante tenemos muchos años por delante de paseos y tenemos muchos paseos y pues podemos evitar muchas complicaciones mucho estrés e incluso pues situaciones desagradables tanto para nosotros como para el perro probablemente al final aquí el perro pequeño es el que más sufre porque el guía del perro grande que no toma conciencia de este problema pues simplemente aguanta fuerte la correa y tira para adelante entonces también desde aquí un llamado un llamado a todas esas personas que tienen perros pequeños que su perro tira de la correa que incluso reacciona oye vamos a implicarnos un poco en el proceso de enseñarle a gestionar mejor y nosotros también a aprender a gestionar mejor esas situaciones y a conseguir pues oye un paseo más relajado desde la correa piensa que al final la correa es como un axón entre nosotros y el perro y un axón al final es una parte de la neurona que transmite información transmite impulsos eléctricos pues nosotros a través de la correa le pasamos un montón de información a nuestro perro de manera voluntaria y de manera involuntaria cuando no sabemos manejar la correa normalmente toda esa información pasa de manera involuntaria pero cuando aprendemos a manejar la correa evidentemente ya estamos más capacitados y más pues empoderados para comunicarnos con nuestro perro y para pasar la información a través de la correa para guiarlo y para pues que se sienta mucho más cómodo incluso pues para que no tire de ella ¿qué más cosas? en cuanto a la edad ¿hay alguna edad en la que nuestro perro es más propenso a tirar de la correa? pues sí como he dicho antes evidentemente que la hay y esa es la adolescencia ¿vale? en la adolescencia pues hay muchos perros que son más propensos por esto que os digo ¿no? porque hay esa necesidad social tan grande de relacionarse con los de su misma especie y esto hace que cuando ve un perro pues que te pegue un tirón y te quiera arrastrar para llegar al perro con lo cual se está produciendo un aprendizaje ¿no? tiro de la correa y llego ¿no? además si a esto le sumamos un escaso entreno en cuanto a regulación y a gestión emocional y en cuanto a autocontrol que suele ser muy frecuente que no hayamos sido capaces de entrenar bien a nuestro perro a gestionar a nivel interno pues todos estos procesos emocionales realmente le va a costar mucho ¿no? y pues rienda suelta ¿no? un perro tirón sé que arrastra a mi dueño o sé que se deja arrastrar y llegamos ahí con lo cual se está reforzando el tema de tirarse la correa y luego como te he dicho antes los instintos están mucho más exacerbados ¿no? durante una temporadita durante la adolescencia con lo cual todas las cosas en movimiento la tendencia siempre hay excepciones por supuesto ¿no? pero la tendencia general es a que le llamen mucho más la atención y pues esto estamos en las mismas ¿no? no veo algo moviéndose me da mucha atención lo quiero perseguir porque me activa instinto entonces ¿en qué más? en cuanto a raza te diría que no 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 determina que tire más o menos de la correa más bien podríamos hablar de manera de de ser ¿no? de cada de cada individuo creo que eso es lo que realmente te va a determinar más que tu perro tire de la correa o no o sea a nivel de perronalidad ¿no? de perronalidad de temperamento y demás entonces de verdad es un tema que deberías enseñarle cuanto antes si ahora mismo tienes la suerte de estar viendo este directo y tu perro es un cachorrito enséñale ya antes de que salga a la calle enséñale ya por casa a ir de la correa nosotros en todos los programas para cachorros tanto online como presenciales es una de las cosas en las que ya incidimos el perro con dos mesecitos ya de la correa por casa y ya enseñándole las bases para que no tire de ella para que sepa que no ha de tirar de la correa ¿vale? luego os explicaré algún que otro ejercicio que podéis hacer en este sentido entonces es muy importante también que ya esté habituado desde casa a ir de la correa porque es que si no le vas a poner lo vas a sacar el primer día a la calle con las cuatro patas en el suelo ya ¿no? después de cumplir el ciclo de vacunaciones una sensación pues joder muy diferente ¿no? que estar en casa un montón de estímulos un montón de cambios ambientales ¿no? una sobre estimulación increíble sensorial ¿no? a nivel sensorial que si ruidos piensa que nuestro perro oye frecuencias que nosotros oímos dice que oye entre tres y cuatro veces más que nosotros y muchas frecuencias que nosotros ni siquiera oímos de repente todo esto encima en el suelo y a todo esto con la correa puesta que no sale de la correa y seguro que lo has visto estoy seguro estos perros pequeñitos que se clavan ahí ¿no? y no quiero caminar incluso pues hay gente que los arrastra otros que se queda el propietario ahí al lado del perro a ver ahora ¿qué hacemos? no sé qué pues todo esto es evitable en gran medida si tú ya desde casa le vas dando paseitos con la correa puesta le pones la correa en una mano te pones tu correa y en la otra le pones un premio y oye le vas haciendo luring ¿no? esta técnica de ponerte un premio en el morro y él va siguiendo y la correa pues cogía de otra mano ¿no? y pues de sana se va pues familiarizando por ejemplo ¿no? sería un ejercicio muy sencillo para que se vaya pues familiarizando y habituando a la correa ¿no? entonces volviendo al tema enseñárselo esto todo esto cuando antes incluso ya no solo habituarse de la correa sino si ya es adulto tu perro o independientemente de la edad que tenga enséñale a caminar con la correa extensada porque no pienses de bueno es que ahora es joven ya cuando sea más mayor no tirará mira igual sí igual no ¿no? hay muchos perros que tienen varios años 6-7 años y todavía tienen como posesos de la correa porque es lo que han aprendido ¿no? todos esos aprendizajes ¿no? estos comportamientos autorreforzadores ¿no? de que te arrastro y llego hacia donde quiero si tengo una recompensa que llego hacia donde quiero arrastrándote pues esto se va pues consolidando en el tiempo y se convierte en un hábito ¿no? además el que tu perro vaya tirando de la correa en muchos casos puede provocarle frustración algo que no te conviene depende del temperamento que tenga tu perro puede ser un caldo de cultivo excelente para la reactividad por frustración incluso reactividad por correa controla corta distancia ¿no? dentro de de otro motivo por el que tu perro no debería tirar de la correa es porque al menos nosotros como entendemos la educación del perro la parte el apartado de la correa pues le damos libertad ¿no? de que se mueva incluso bueno trabajamos con diferentes áreas de autonomía dentro de la correa trabajamos con en todos los programas formativos lo enseñamos a dos metros libertad de dos metros correa extensada dos metros pero luego también te enseñamos a ir incluso más cerquita del pie por si en algún momento me interesa que vayas pues cerca de mi pie porque tenemos que cruzarlos por sitios estrechos o demás ¿no? entonces le enseñamos al perro a exactamente yo te diría que no le enseñamos a no tirar de la correa sino que lo que le enseñamos es a moverse alrededor nuestro a seguirnos a nosotros con la correa extensada y a seguirnos independientemente hacia donde vamos ¿vale? nos centramos más en que el perro sepa que tiene unas áreas de autonomía en las que nos tiene que seguir ¿no? que puede ser a un palmo o dos nuestro o a dos metros nuestro que cuando nosotros nos movemos él se mueve ¿vale? esta es la idea ¿no? que con la que trabajamos es nuestra propuesta ¿no? desde aquí desde Canine Service para enseñar a los perros actualmente a nuestros alumnos a ir con la correa entonces ¿por qué te explico todo esto? porque al final a este apartado le llamamos el control a corta distancia no es que nuestro perro hay personas que dicen no, no mi perro no tira la correa va al lado mío y ves que lleva la correa ahí súper enrollada y tensando la correa y el perro ahí que no se puede separar del dueño por supuesto que tira y ahí no hay ningún tipo de comunicación o si la hay no es la comunicación que debería haber ni es la comunicación consciente que tú le querrías transmitir a tu perro nosotros queremos que haya una comunicación pues con la correa estensada y que pues a través de marcadores verbales o a través de direccionadores de correa le vamos pasando pues unos mensajes una comunicación que hemos establecido previamente que tiene un significado para el perro pero normalmente pues la correa durante todo el paseo va suelta va estensada y entonces pues ahí fluye una comunicación y una interacción o una comunicación direccional entre perro guía y guía perro esto es lo interesante a esto le llamamos pues el control a corta control y comunicación a corta distancia entonces pues para nosotros es básico que entre nosotros y nuestro perro haya una buena comunicación a corta distancia porque si no hay una buena comunicación a corta distancia evidentemente a larga distancia la comunicación va a fallar mucho más si ya no nos entendemos bien a un metro de distancia imagínate cuando está suelto a 20 metros la cosa va a ser mucho más difícil todavía en definitiva pues bueno volviendo al tema de por qué le deberías enseñar cuánto antes todo esto porque vas a disfrutar mucho más del paseo o sea si el perro no te arrastra y no te va dando tirones evidentemente vas a poder disfrutar mucho más del paseo vas a pasear de una manera más tranquila vas a prevenir pues posibles reactividades por correa por frustración vas a tener mucha mejor comunicación con él vas a sentar las bases para poderte comunicar tanto cuando está cerca como cuando está más a larga distancia cuando está más alejado de ti y por supuesto lo que todos queremos salir a pasear con nuestro perro y tener un paseo relajado y libre de estrés al final era la idea inicial de todo esto de tener el perro pues al final quieres compartir momentos de calidad y lo que menos quieres es estresarte lo que menos querías cuando decidiste compartir tu vida con un perro era salir a la calle pues que te arrastra arrastrándote o pegando ladridos o tirándose hacia X estímulos entonces ¿se tarda bastante en enseñarle a no tirar de la correa? pues te diré que depende de cada perro cada perro es un mundo pero en líneas generales es el ejercicio que más tiempo toma dentro de lo que es la obediencia básica es el que más tiempo toma como te diría como norma general ¿vale? no en todos los perros pero hay muchos perros que les cuesta que necesitan pues bastante digamos meses de seguimiento sobre el ejercicio o sea que tú aprendas las bases a gestionar la correa y a que no tire de la correa pues te puede llevar entre tres semanas un mes que tú lo aprendas ¿no? ahora que tu perro lo interiorice y que tú no tengas que estar encima del ejercicio ahí te va a tomar unos cuantos meses o sea que no es una cuestión y esto es muy importante si has decidido dejar a tu perro en un centro de entrenamiento de educación por ejemplo es muy importante que tengas claro que todo lo que ellos le enseñen tú vas a necesitar luego que te hagan un buen traspaso de mando un buen traspaso de los comandos de cómo has de interaccionar porque vas a tener que estar encima aplicando esas técnicas que las que le hayan enseñado vas a tener tú que estarlas aplicando porque si no eso no va a ser sólido si tú dejas de comportarte como lo han hecho las personas que lo han entrenado entonces pues no va a funcionar y tu perro va a empezar a ir hacia el comportamiento pues anterior que tenía contigo ¿no? en este sentido es por esto que es es muy 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 importante y nosotros es lo que hacemos tanto en los programas online como presenciales preparar al propietario para que sea el capaz de poder mantener todos los ejercicios digamos que hay un periodo en el que el perro necesita pues más apoyo y hay luego otro periodo que es mucho más largo en el que el perro necesita poco apoyo pero necesita que el guía la persona que lo está llevando tenga esa capacidad de apoyarlo y de recordarle o de guiarle hacia la consecución del ejercicio de manera adecuada y de manera efectiva porque si no se pierde ¿vale? de verdad es sencillo es no es mucho más sencillo de lo que quizá pueda estar pareciendo ahora con mis palabras pero tienes que saber el paso a paso y tienes que saber cómo hacerlo ¿vale? entonces una vez tú te sabes el paso a paso como te digo tienes que ser muy consistente durante los meses posteriores a la enseñanza bueno déjame antes de seguir hacer un llamamiento para que si no estás suscrito al canal de YouTube si te suscribas sigas a la cuenta me vas a ayudar a bueno pues a crecer a que pueda tener mejor posicionamiento y pues esto me va a animar a seguir haciendo directos como este y a seguir subiendo contenidos semanalmente como estoy haciendo coméntame déjame un comentario también en qué qué te gustaría que tratase en próximos directos y lo voy a estar viendo y bueno voy a considerarlo ¿de acuerdo? venga seguimos con el tema puedes empezar ya mismo desde hoy de hecho deberías empezar ya mismo desde hoy con todo lo que te estoy explicando a enseñar a tu perro a no tirarte la correa nosotros como te he dicho antes desde ya los incluso los cachorros empiezan en nuestros programas formativos con dos meses y puedes empezar independientemente hoy de la edad que tenga tu perro a enseñarle a no tirar de la correa mira y ahora te voy a detallar más de todo esto quiero que sepas que antes se trabajaba incluso todavía hay pues un sector de profesionales en el ámbito del edestramiento de la educación canina podríamos decir que trabajan con técnicas más tradicionales y que basan más el proceso en simplemente a través de un collar que puede ser hablamos de técnicas tradicionales es un collar que es de hierro entonces cuando el perro se acerca y puede ser un collar de ahorque o un collar incluso de púas cuando el perro se adelanta pues le crean una incomodidad con ese collar y el perro lo que hace es solucionar e ir al lado del guía entonces pues cuando va al lado del guía la correa está descensada y ahí pues incluso le refuerzan con un premio y trabajan entre podríamos decir el castigo técnicamente eso sería un castigo positivo para bloquear conducta y un refuerzo positivo que sería la entrega de premios con la correa extensada ¿vale? entonces pues esto es como la manera tradicional de hacerlo esto ahora ha cambiado mucho te voy a hablar de y te voy a hablar de otras técnicas por supuesto más respetuosas nosotros en Game Service trabajamos actualmente con técnicas que son más amables que las técnicas tradicionales pero te voy a hacer un poco un recorrido por cómo ha ido evolucionando todo el tema este de enseñarle al perro a no tirar de la correa y básicamente antes pues también era bastante generalizado que el perro tenía que ir a la izquierda y esto pues al final tiene el origen militar ¿no? el adiestramiento militar y el adiestramiento civil pues adoptó esta costumbre de llevar al perro a la izquierda porque los militares llevaban al perro a la izquierda y a la derecha llevaban la pistola tenían la mano pues con más habilidad pues para digamos tareas de ejecución más 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 fina o más precisa ¿no? y pues en el ámbito del adiestramiento civil se decía que era para llevar el paquete la mano fuerte y el perro como uno tiraba pues lo llevas a la izquierda simplemente es esto ¿no? si has oído hablar alguna vez o te han te han dicho el perro hay que ir a la izquierda y tal pues bueno es por por esto que acabo de explicarte y ya está ¿no? en realidad al perro le da igual y la de izquierda que la derecha te va a ver igual de líder o igual de menos líder si lo llevas a un lado que a otro no tiene nada que ver eso ¿no? tiene que ver otras cosas pero no no que el el sitio donde vaya ¿no? lo mismo un poco antiguamente y no tan antiguamente pues había la costumbre o la creencia muy generalizada de que el perro no ha de ir delante y que tú le has de mostrar liderazgo guiándole a través de que vaya al lado tuyo sin ir delante bueno todo esto hoy en día la tendencia y los procesos de educación más actualizados no lo contemplan así y pues lo que se hace básicamente es llevar al perro con herramientas con arneses que no son coercitivos o con incluso con collares cómodos ¿no? no con esas herramientas que se utilizaban que se han utilizado más tradicionalmente ¿no? y si le enseña al perro pues bueno un poco más el concepto este que te he estado comentando a lo largo del directo de que bueno pues te sigue allá donde tú vas con la correa extensada entonces algo muy importante yo creo que deberías aprender a manejar una correa de dos metros una correa cuanto más larga es le da más libertad hay menos tensión la correa corta al final genera mucha más tensión del perro entonces ya desde el primer día que tengas al perro en casa o si lo tienes hace mucho tiempo pues hacer un ejercicio muy sencillo que es poner el plato de comida en tu casa por eso no solo ponerle la correa y hasta que no descensa la correa no avanza al plato de comida ¿vale? o sea que va a ver la comida el perro está dado evidentemente quiere tirar y tú dices que no que no lo dejas avanzar y cuando él descense la correa entonces es cuando tú vas a avanzar si lo haces repetidas veces al final pues vas a ver cómo aprende ¿no? ostras resulta que cuando tiro no llego y cuando dejo tirar llego esto pues es una técnica muy sencilla que va a facilitar esa reprogramación de tu perro a nivel de que tienes que desmontar pues ese aprendizaje de que tirando llego a los sitios hoy tenía un comentario en creo que era en Instagram que decía es que me paro y me puedo parar un millón de veces cuando él tirara la correa pero luego vuelve a tirar bueno aquí realmente el problema que tienes esto es muy frecuente es que al final te falta una base ¿no? o sea la reprogramación de tu perro pasa evidentemente es una regla de oro si tiras no avanzas pero luego también tienes que haber sido capaz de reprogramarlo que para solucionar la tensión de la correa no es que nos paramos y avanza sino que cuando hay correa destensada tú te acercas a mí y entonces seguimos avanzando ¿no? y de esta manera que cuando él nota una leve tensión ya automáticamente toma la decisión correcta de acercarse hacia ti o relajar correa destensar un poquito tirar un poquito para atrás para que tú puedas seguir andando entonces en este sentido claro explicarte ahora mismo esto y que lo entiendas puede ser un poco complejo pero si estás en ese problema yo lo que te recomendaría es el uso de un arnés redireccionador o te puedo recomendar algo mucho mejor también y es que te apuntes al taller educando a mi perro que estamos en pleno taller ahora mismo y vas a ver cómo se hace todo esto que te he dicho con ejemplos prácticos así que te voy a dejar el link por aquí en los comentarios acabo de poner en los comentarios de YouTube también en Facebook ¿vale? es un taller totalmente gratuito ya liberamos la primera lección la vas a tener que ver es muy importante es la base de todo es la base teórica de todo de verdad creo que va a ser muy reveladora para ti estamos teniendo un montón de feedback de ya más de 3.500 personas que vieron ayer el primer episodio feedback muy positivo esclareciendo muchas cosas para que puedas entender cómo te has de comunicar con tu perro y cómo has de hacer y cómo has de hacer para conseguir todo aquello que quieras por si realmente queréis revertir la situación que tenéis con vuestro perro queréis educarlo bien o queréis mejorar el problema de no tirar de la correa de que os haga caso cuando está suelto de gestionar ladrido reactividad o agresividad tomaros esos 50 minutitos como si fueran como si fuera oro toda la información que vais a recibir porque es información muy importante muy reveladora pero requiere de vuestra atención así que nada quería haceros este llamado y qué más deciros que me voy un poco del tema bueno nada más decirte que de verdad el tema de tirar de la correa si aprendes el paso a paso puedes tranquilamente entrenar a tu perro todo el mundo puede entrenar a cualquier perro a no tirar de la correa tenemos alumnos online con más de 65 años personas que están jubiladas y que lo han conseguido así que tú también puedes conseguirlo por supuesto y nada recordarte si pones en práctica todo lo que te he estado diciendo hoy vas a poder pasear más tranquila o más tranquilo vas a conseguir un paseo mucho más relajante evitando tirones y sobre todo evitando que te arrastre y además incluso vas a poder prevenir en muchos casos pues esa reactividad por frustración o esa reactividad por correa tan tan incómoda y tan engorrosa así que nada más te hago un llamado para que sigas la cuenta si estás en Instagram o si estás en Facebook y si estás en YouTube y no te has suscrito suscríbete que no te cuesta nada nada más nos vemos un fuerte abrazo chao chao